¿Pueden señalar que...? Disculpa, tenemos que volver al Congreso. ¿Gonzalo? ¿Gonzalo Urquín? Sí, Ibaldo, hace instantes en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, finalmente no se hizo uso de todas las palabras y los tiempos que tenían pendientes las bancadas y se sometió a votación la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toa. El resultado, 67 votos a favor, 67 votos a favor, 76 en contra, 7 abstenciones. Es rechazada entonces la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toa. A esta hora se funden un abrazo con la diputada del Partido Comunista, Alejandra Plasencia, un grupo de parlamentarios que la van a saludar. Ahora Tomás de Rementería, un aplauso de los parlamentarios de oficialismo, no tan fervoroso en todo caso, pero un aplauso al fin y al cabo en esta votación de acusación constitucional que ya se da por rechazada. No avanza al Senado de la República. Finalmente no fue tan estrecho el resultado que esperábamos, que se había señalado incluso hace algunos minutos. Y eso en parte podría explicarse cuando ya empecemos a mirar qué es lo que hizo cada bancada, qué es lo que hizo cada parlamentario con el comportamiento de la bancada de demócratas, que eran finalmente quienes podían inclinar la balanza o hacer más extensiva la diferencia entre la votación de la favor y el en contra en esta acusación constitucional. Que ya sabemos, ha quedado sellada, rechazada con 67 votos a favor, 76 en contra, y también hubo 7 parlamentarios que se abstuvieron en esta votación de acusación constitucional. Uno de ellos, por ejemplo, Miguel Ángel Calisto, lo que ya muestra una señal de que los parlamentarios del Comité de Demócratas optaron por abstenerse. Lo mismo hizo Jorge Zafirio, lo mismo hizo Andrés Joanet, Rubén Ollarzo, Joana Pérez. Así que en definitiva, Aníbaldo, podemos confirmar que lo que termina de dar un resultado más holgado a esta acusación constitucional en la decisión del Comité Demócratas Amarillo Independiente de abstenerse en esta acusación constitucional que ya se ha por rechazada un nuevo fracaso de la oposición y en esta vez en particular de la ofensiva que lanzó el Partido Republicano. Gracias, Gonzalo. ¿Seguimos en línea? Sí, seguimos en línea, por supuesto, para más reacciones. Siempre la información del momento a cambio vio la radio ha sido rechazada la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toa. Pero antes...